Fundación Universidad de Antioquia El recoger las basuras es muy justo y necesario Nosotros el medio ambiente lo protegemos a diario El recoger las basuras es muy justo y necesario Nosotros el medio ambiente lo protegemos a diario Y es que nuestra fundación mucho empleo genera Más empresas como esta es la que Colombia espera Y es que nuestra fundación mucho empleo genera Más empresas como esta es lo que Colombia espera Compañeros, así es que se gana el pan de cada día A todos mis compañeros los quiero felicitar Soy hermosa Medellín por su diario trabajar Aquí termina este tema y ahí les dejo mi canción La Universidad de Antioquia la llevo en mi corazón Aquí termina este tema y ahí les dejo mi canción La Universidad de Antioquia la llevo en mi corazón Y es que nuestra fundación mucho empleo genera Más empresas como esta es lo que Colombia espera Y es que nuestra fundación mucho empleo genera Más empresas como esta es lo que Colombia espera